Hola comunidad de youtube, esta vez no tomaremos la sección de quemados con un caso que me sucedió personalmente y que sé que a muchos han pasado, que es muy lamentable lo que pueden lograr ser personas sin vergüenza y sin moral que logran ocasionar. Diariamente miles de personas cruzamos la frontera de México a Estados Unidos como es el caso contrario, muchas personas usualmente cruzan para ir a sus trabajos, con su familia, a comprar, etcétera, por lo que lo más normal y congruente es hacer fila o calcular el tiempo que te tomará llegar a tu destino sin problema, pero existen ciertas personas que sin el menor descaro tratan de meterse con tal de ahorrar tiempo o por el hecho de que van muy tarde a su trabajo o destino, ocasionando un gran caos y la molestia de todas aquellas personas que hacemos las cosas correctas. Este caso sucedió cuando estaba medio camino de la fila para cruzar, donde se metió un coche de manera inapropiada al tratar de meterse en un punto donde es fácil accesar pero inadecuado meterse, provocando un gran caos en la línea como en el cruce de personas que iban saliendo para México, por lo que decidí grabar el suceso y encarar a la persona responsable y esto fue lo que sucedió. No vas a salir este güey, hasta que venga la policía, ¿no? ¿No quieres salir? Amigo, amigo, ¿no quieres salir? Aquí, amigos, tenemos la línea parada por este güey que a huevo quería pasar y cubrimos el... ¿Ya viste el caos que tu accionaste, compa? Sí. ¿Ya estás consciente o qué? No, hombre, compa, la neta. Aquí estamos las placas de este hijo de su... Pa' que cheque, pa' que la gente se pasan delante, este bello. Pa' que... Vamos. Yo estaba bloqueando a este güey que se me metió porque él estaba aquí, pensando yo que se iba a ir pa' acá, lo estaba dejando pasar. Y se me metió. Iba a decir, me voy a mover bien poquito el carro, pa' que avance la moto, pa' que vaya a agarre la placa. Ya, ya grabé al vato, la cara. Muy bien. Como ven, amigos, esta persona causó un gran caos y pérdida de tiempo para todos. Solo por la necesidad de meterse en la línea, por lo que me puse a investigar y di con su paradero y su Facebook hasta donde reside. Cuando puse este post en uno de los grupos de la línea aquí en mi zona. Cuando una persona que me pidió le dejaran el anonimato me dio su información, por lo que descubrimos que se llama Mayer Madrigal y algunos datos. Bueno, amigos, el caso es que esto se lo hago con la finalidad de hacer un excavamiento a estas personas y que les sirva de lección para que la piensen dos o hasta tres veces en hacerlo de nuevo. Ya que solo ocasionan el caos y pérdida de tiempo para muchas personas que se levantan temprano y hacen las cosas bien para lograr llegar a sus destinos a tiempo. Bueno, amigos, dejen sus comentarios y sugerencias o cuéntenme algo parecido que les haya pasado cuando cruzan o hacen fila para algo. Y pues sin más que decir, nos vemos hasta la próxima y estamos en contact. Adiós, cuídense mucho. Saludos, soy Copita Daniel. Gracias. No quiso venir a pistear, pero aquí están los saluditos. ¡Échale plebada!